La señalización es el único medio por el cual las vías se comunican con los conductores. Hoy en día, transitar por las vías puede ser muy riesgo, cuando éstas no cuentan con señalización adecuada. El adivinar si estamos en el camino correcto nos puede inducir a cometer errores. Los cuales pueden ser fatales si estamos transitando alrededor de puntos negros. Un punto negro es una zona de riesgo, como una curva peligrosa en una carretera de doble sentido sin verno. Donde no nos es posible tener visibilidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. Otro problema que enfrentan los conductores cuando manejan la ciudad en una zona desconocida es que las señales de nomenclatura de calles casi no existen. Por lo cual, a pesar de las indicaciones que nos pueden dar, las posibilidades que los conductores se pierdan, o al menos pierdan tiempo buscando su destino, son altas. Por otro lado, cuando pensamos que estamos en el camino correcto, como puede ser una carretera, es muy importante tener la información adecuada y visible. ¿De cuándo salir por una rampa? Si debemos hacerlo. Es por eso que debemos entender que no tener señales no es el único problema al cual nos enfrentamos. Puede ser peor tenerlas, pero que éstas no sean visibles. Nos debe haber pasado a todos que cuando manejamos de noche, vemos algunas señales más brillantes que otras. Hay muchas razones para que esto ocurra. Puede ser que una señal sea más vieja que la otra, o que sea de tipos diferentes de lámina reflectiva. 3M ha desarrollado una familia de láminas reflectivas prismáticas, para diferentes tipos de vías. Está de grado diamante cúbico o DG3, que se recomienda para vías de alta velocidad, puntos negros, o para zonas con mucho ruido visual o iluminación. Alta intensidad prismático, para zonas urbanas y carreteras. Y grado de ingeniería prismático, para zonas con baja densidad vehicular o carreteras de penetración. Todos estos materiales son más brillantes, tienen mejor angularidad y son más durables que sus antecesores, las láminas de microsferas. Tomemos en cuenta que hay muchas distracciones que afectan la atención de los conductores. Pueden ser los letreros luminosos de las calles, o incluso las luces de los mismos vehículos que están delante de nosotros. Todos estos factores juegan en contra del conductor, para que pueda tomar la decisión correcta cuando tiene una señal de tránsito frente a él. Es por esa razón que las señales deben ser más brillantes y visibles que estos elementos que distraen la atención de los conductores, que se le conoce como ruido visual. El clima también es crítico para la visibilidad de las señales. En zonas con mucha neblina, no poder distinguir las señales puede ser muy peligroso, ya que la falta de información o prevención pueden ocasionar accidentes fatales. 3M ofrece materiales reflectivos que además son fluorescentes, de manera que las señales pueden ser distinguidas incluso bajo mucha neblina, a las distancias críticas para tomar las decisiones adecuadas. Como hemos visto, las señales de tránsito con materiales reflectivos 3M, ayudan a los conductores a transitar de manera segura en las vías, bajo diferentes condiciones climáticas, geográficas y densidad vehicular. No hay proyecto pequeño o mediano que se deje de señalizar si se quiere mejorar la seguridad vial. 3M ofrece el servicio que va desde la elaboración del proyecto hasta la ejecución del mismo, con los más altos estándares de calidad y profesionalismo que nos caracterizan. No hay proyecto que va desde la aplicación del proyecto hasta la ejecución del proyecto hasta la ejecución del proyecto hasta la ejecución del proyecto. Gracias.